Saludos, hola, linda tarde, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos a este segundo panel del tercer día de la segunda edición de la jornada de arte, investigación y creación multidisciplinaria del Museo de Arte de Puerto Rico. Mi nombre es Raquel Torres Arzora, curadora pedagógica del museo, le doy las gracias a Hunter College y específicamente al Centro de Estudios Puerto Riqueños de Hunter College por hacer posible esta colaboración y sobre todo al equipo de trabajo de Hunter por el apoyo técnico. Estamos ya por iniciar el tercer panel y tengo conmigo a la moderadora Yara Liceaga Rojas, ella es quien va a estar moderando nuestro panel. Hola, Yara. Bienvenida, es un placer tenerte acá. Yara es mamá, poeta, escritora, artista, educadora, gestora cultural y consultora en el sector de las artes. Actualmente reside en la ciudad de Cambridge, Massachusetts. Una Letras Boricua Fellow del 2001, Boston Neighborhood Fellow del 2021 y 2023 y Brother Thomas Fellow del 2019. Su trabajo y proyectos de arte han recibido apoyo en múltiples instituciones, entre ellas The Andromelot Foundation, Flamboyant Foundation, The Mass Cultural Council, Cambridge Arts, The New England Foundation for the Arts y el Boston Foundation, entre otras. Es un placer tenerte acá, Yara, agradecida de que estés aquí dándonos el apoyo. Así que nada, espera. Un millón de gracias, Raquel, y gracias a Hunter College y al Museo de Arte de Puerto Rico por hacer estas jornadas disponibles para todos nosotros aquí en la diáspora y en el archipiélago a la vez. A la vez, exacto. Bienvenida, Yara, y adelante. Disfruten el panel. Pues miren, voy a presentar a las panelistas del día de hoy. Ellas son Paula E. Roque y Ana Teresa Solás Riviere. Paula E. Roque, orgullosamente naranjiteña, es escritora y gestora cultural en formación. Obtuvo un bachillerato en estudios hispánicos con una concentración menor en estudios de mujer y género de la Universidad de Puerto Rico en Río Pietras. Anclada en teorías feministas y decoloniales. Ha investigado sobre la literatura puertorriqueña contemporánea en Puerto Rico con énfasis en temas de genealogía familiar, feminismo, espacio doméstico y narrativas caribeñas. Sus textos han sido publicados en Revista Cruce, Pulso Estudiantil, Archivos del Caribe y Periódico Claridad. Actualmente cursa una maestría en gestión y administración cultural de la misma institución, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Como estudiante graduada y asistente de investigación, trabaja con la colección de catálogos de exposiciones de la colección de artes de la Biblioteca Lázaro. También forma parte del colectivo Archivos del Caribe, que vamos a estar hablando precisamente de ello hoy. Como escritora y gestora del proyecto de historias orales, nuestro archivo. Entre prácticas de yoga, apuntes y escaladas, juega a imaginar nuevas formas de habitar este archipiélago. Este significa el que está allá. Ana Teresa Solá Rivier, Rivier está bien pronunciado, o Riviere. Rivier, chévere. Es una escritora y periodista de San Juan, Puerto Rico. Se enfoca en la cobertura de la economía, temas socioculturales y el urbanismo. Culminó su bachillerato en escritura creativa en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Desde entonces ha colaborado con publicaciones ubicadas en Puerto Rico, España y Nueva York. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas en este momento a través de Facebook Live y a través de esta plataforma. Y comentar que yo estoy conectando desde las tierras tomadas violentamente al pueblo Massachusetts y Pawtucket. Ahora mismo conocido como Cambridge, Massachusetts. Así que, without further ado, como dicen aquí, sin más preámbulos, vamos a dejarles con Ana Teresa y Paula. Me voy a apagar mi cámara y me voy a mute. Buenas tardes, todas y todos y todes. Paula y yo vamos a estar hablando sobre el proyecto del Chivo del Caribe y lo que hemos estado trabajando en estos pasados meses. Hola, hola. Antes de empezar, quiero confirmar que se está viendo la presentación. Ana, tú me dices. Yo no la puedo ver. No, no se puede ver, Paula. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues, Archivo del Caribe es un grupo dedicado a crear y preservar la cultura caribeña mediante documentos históricos y material contemporáneo. Los registros y monumentos antillanos suelen reflejar una población demográfica reducida y no la realidad vivida por la población general. Buscamos ser, buscamos que se reimaginen Caribe a través de interseccionalidades culturales. La mayoría de los archivos centrados en la región, sus naciones y territorios insulares y los miembros de su diáspora se encuentran afuera, en Estados Unidos, y funcionan de manera formal y burocrática. Esto excluye las narrativas y personas marginadas, perpetuando los legados del colonialismo y el imperialismo que todavía se palpa en la región. Aunque el concepto del método tradicional de las narrativas de los archivos y la contranarrativa subversiva no es nuevo, es bastante incidiente en el Caribe. Archivos del Caribe incluye y pone en plataforma historias del pasado y del presente que han quedado sin contar por la exclusión y el borrado, principalmente de la clase trabajadora y de los afrolatinos. Trabajando desde el municipio puertorriqueño de Cayey, hemos pasado los últimos dos años conectando el Caribe Antillano como una región cultural unida, en lugar de una agrupación geográfica de islas dispares. Nuestros esfuerzos anteriores se han concentrado en una serie de galerías digitales comisariadas, una red de escritores e iniciativas a largo plazo de instalaciones físicas y proyectos de investigación comunitaria. Nuestro proyecto actual consiste en un esfuerzo de documentación de la historia oral de Cayey como parte de la iniciativa Regeneration de Monument Lab, financiada por la Fundación Mellow. Además, tratamos de enmarcar nuestra isla natal de Puerto Rico, a menudo considerada la colonia más antigua del mundo, a través de sus diferentes lentes de complejos acuerdos geopolíticos. Un antiguo territorio colonial español, un estado libre asociado contemporáneo de los Estados Unidos y una isla situada en la heterogenea región de las Antigas. Hemos empezado a expandirnos hacia el archipiélago puertorriqueño con conexiones en la República Dominicana y Guadalupe, así como con individuos que residen en la diáspora americana y europea. Y con el tiempo, aspiramos a una representación completa de la región dentro de nuestro equipo. La inclusión de colectivos y coaliciones específicas de cada isla y su diáspora es crucial para nuestro crecimiento futuro. La historia del Caribe no puede contarse realmente sin una diversidad de contextos microgeográficos que informen a la región en general. Aunque nuestro equipo está compuesto por escritores, diseñadores, periodistas e incluso un biólogo en formación, nuestros intereses comunes convergen en el archivo, especialmente cuando empezamos a cuestionar la división entre las instituciones formales y las colecciones informales, incluidas las fotografías familiares y el material personal. Dada la diversidad de nuestras formaciones y profesiones, nos encontramos en nuestro mejor momento cuando trabajamos no en jerarquía, sino en conjunto. Enfocamos nuestras asociaciones con otros colectivos de arte, galerías curatoriales y sociedades históricas de una manera similar. Nuestras colaboraciones son relaciones arraigadas en una pasión mutua por el esfuerzo en cuestión. Entre los socios anteriores se encuentran el Centro Cultural de Santurce, Pública Espacio Cultural, la revista fotoliteraria de Moriendo Teles, el colectivo de archivos de reggaetón Hasta Bajo Project, la Galería de Arte Contemporáneo, Albania Galería y el Centro Cultural Municipal, La Casa del Cuento e Historia Calle Llana. El trabajo de archivo del Caribe hasta ahora se ha centrado en establecer una misión arraigada en el arte, la literatura y la historia pública. Esto nos permite llegar al público y espectro de colaboradores en estos campos. En la presentación de hoy, esperamos ampliar nuestro esfuerzo hacia un proyecto participativo anclado en nuestra comunidad de Calle, un municipio en el área sur de la isla. Dada la prominencia de la capital, otros municipios con una historia igualmente relevante y rica son ignorados y abandonados al deterioro, con la experiencia de sus líderes comunitarios desvaneciéndose y otros centros urbanos históricos decayendo en pedazos con poco registro de ambos. Con el apoyo de Monument Lab y el programa Regeneration de la Fundación Mellon, Archivos del Caribe ha creado su más reciente iniciativa, Nuestro Archivo. Este proyecto consiste en una rigurosa documentación del centro de Calle a través de entrevistas de historia oral, digitalización de récords familiares y encuestas sobre arquitectura de su centro histórico. Somos parte de un cohorte de 10 grupos que buscan redefinir los espacios conmemorativos y las prácticas que se relacionan a sus comunidades locales. Estos proyectos de arte orientado al público, investigación, conmemoración y justicia social buscan cambiar las narrativas locales y regionales para propiciar amplias transformaciones sociales. Luego de considerar detalladamente el carácter único de las relaciones, condiciones y redes de apoyo que se encuentran en la Municipalidad de Calle, comenzamos nuestro proyecto invitando individuos del centro urbano a que vinieran con sus historias familiares y colecciones materiales a la Casa Histórica de la Música Calle Llana en la Plaza Central de Calle, desde donde hemos pasado nuestras labores. El trabajo práctico de creación de nuestro archivo ha insistido en la importancia de escuchar y trabajar con las comunidades. A partir de conversaciones iniciales con el equipo de la Casa Histórica de la Música Calle Llana, pudimos identificar el barrio Polvorín como una zona rica de historia, pero tradicionalmente ignorada por razones políticas que no se pueden obviar. El Polvorín fue un barrio poblado en su mayoría por personas pobres y con un amplio margen de personas afrodescendentes. Reconociendo el interés de los calle llanos en recoger, preservar y difundir el pasado de un barrio icónico, hemos dirigido los esfuerzos de esta primera fase a entender y honrar las aportaciones y cotidianidad de esta comunidad. Nuestro archivo se concibe en primera persona, ya que aspira a romper con las separaciones y jerarquías de la archivística tradicional. Gestamos un proyecto que desde su conceptualización reconoce la importancia de la incidencia personal y de las experiencias en el trabajo que se hace. En nuestro caso, no se ha tratado tanto de buscar historias, sino de escucharlas. Nuestra metodología se ha regido por principios de solidaridad y afectos. Damos el espacio para que la comunidad identifique las historias que merecen contarse como ellos quieran contarlas. La entusiasmada participación de las personas del Polvorín nos ha demostrado que existe un interés por documentar la historia común y cotidiana de los municipios en Puerto Rico, en especial de aquellas zonas que no figuran en libros de historia. Nuestra colaboración con la Casa Histórica de la Música Calleiana ha representado un pase de batuta generacional en torno a la conservación de la historia de Calle. Con nuestra plataforma y colaboración con otros proyectos, buscamos disminuir las distancias generacionales que nos atraviesan, en especial en esta era digital. Las historias orales y fotografías han sido el medio perfecto para unificar la nostalgia de un pasado olvidado, con un creciente deseo de las generaciones más jóvenes por conocer de dónde vienen. A pesar de que este proyecto incluye el lanzamiento de un archivo digital no tradicional que aspira a impactar nuestra base de seguidores cibernéticos a través del Caribe y la diáspora, gran parte de nuestra labor está anclada en el polvorín y en el centro urbano de Calle, donde hemos fortalecido lazos con la comunidad para interesarles en que rescaten y cuenten sus historias. Este último proyecto de nuestro archivo ha servido como salida para recopilar y gestionar materiales históricos de nuestra comunidad de origen, explorar métodos curatoriales para mostrar estas colecciones y trabajar para mejorar la difusión y el acceso de diversas historias y puntos de vista a un público más amplio. Nuestro archivo forma parte de nuestra mayor esperanza de documentar las ricas y variadas comunidades que se encuentran en los desvanecidos centros urbanos de los municipios puertorriqueños y preservar regiones del Caribe en general, que estén en riesgo de que su pasado quede desaparecido e indocumentado. Más o menos con esta presentación queríamos dar una introducción hacia lo que hemos estado trabajando desde el Chivo del Caribe y hacia lo que representa nuestro colectivo. También queríamos que pudieran tener un poco de representación visual de ese trabajo de campo que hemos estado haciendo, pero quisiéramos que ahora conversaran con nosotras y nos preguntaran y nos contaran qué han pensado de toda esta presentación. Así que muchas gracias. Gracias por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias a ambas y tremendo proyecto, sobre todo entendiendo cómo en Puerto Rico específicamente ha habido consistentemente, ¿verdad? Por una serie de gobiernos a través de los años, de una tarea de desmemoria casi, de verdad, de tratar de evitar el proceso, de preservar la memoria y los modos de vida y las gestas culturales, sobre todo en la cultura, es donde más nosotros que estamos en el campo de gestión cultural es lo más presente que tenemos y es quizás una de las tareas más grandes que tenemos los gestores culturales en este momento para un poco para, ¿verdad? Para pasar un legado al futuro y no reinvertar las ruedas cada cierto tiempo. Me parece muy interesante su interés en documentar espacios que históricamente han estado en los márgenes, ¿verdad? De lo que se decide preservar en Puerto Rico y sospecho que en el Caribe. Esa ha sido su experiencia moviéndose fuera de los lindes del archipiélago puertorriqueño. Por el momento nuestro trabajo se ha enfocado en Puerto Rico, por lo menos con este proyecto de historias orales, hemos estado bastante enfocados en Puerto Rico, en calle y específicamente en una zona de calle que es el barrio El Bolborín. Así que todavía no hemos expandido nuestro trabajo más allá afuera del Caribe, además de hacer lazos colaborativos, tenemos personas del equipo que están en el Caribe, en otras partes del Caribe y la diáspora. Pero en términos del trabajo hemos estado bastante anclados todavía en lo que es la zona de Puerto Rico y ha sido bien interesante también movernos, ¿verdad? Del área metro hacia el área de la montaña, de calle y hacia un barrio específico de un pueblo que las mismas personas callejanas han reconocido que es un barrio importantísimo, pero que no hay historia escrita sobre ese barrio, que no hay archivos que representen o preserven la historia de esa localidad. Paula o Ana Teresa, cualquiera de las dos que quiera abundar sobre esta pregunta. Ay, además de eso, déjame darle pausa un momentito. Insto al público a que comparta sus preguntas y sus comentarios. Yo no tengo acceso a Facebook, así que le agradeceré a Raquel que me haga acceso, si hay algún comentario o demás en Facebook para incluirlo aquí. Tenemos una sección de Questions and Answers, Q&A. A la mano derecha se supone que de su pantalla, en la parte posterior, en la parte de abajo. Así que si tienes preguntas, ponlas en el chat o ponlas en el Q&A que queremos contestarlas. Miren, preguntita que les hago ahora, antes de que incluyamos las preguntas del público. ¿Por qué el interés en ese lugar en específico, el polvorín? ¿Alguna de ustedes tiene una relación especial? ¿Cómo surgió esa relación? ¿Y cómo ha sido ese desarrollo de interacciones durante el proceso del proyecto? Pues empezamos con el pueblo de Calle, porque la fundadora del proyecto, Leticia Verdecia, ella es natural del pueblo, así que se nos hizo natural pensar que sería un buen punto de inicio para este proyecto archivesco. Y entonces llegamos al barrio El Polvorín a través de esas primeras entrevistas con vecinos y líderes comunitarios del área, que nos dimos cuenta que entre las primeras entrevistas como que seguía surgiendo el barrio El Polvorín entre sus distintos contextos y fue como un buen punto de inicio para partir. Sí, fue bien bonito porque nosotros hemos estado trabajando desde la Casa de la Música de Historia Calle Llana y desde allí, hablando con el equipo de ese proyecto que está hermosísimo, estábamos hablando de Calle y de lo que queríamos hacer, de recopilar historia, y surgió este tema del polvorín como un barrio que es como un ícono de Calle, y que todo el mundo sabe lo que es el polvorín, que todo el mundo tiene alguna experiencia con ese barrio, aunque no haya sido residente, pero que no es un espacio del que tú puedes accesar historias o archivos o libros sobre la historia del polvorín, y que también salió a relucir la cuestión demográfica de quienes poblaban el polvorín, de que eran personas, trabajadores de clase baja, muchas personas también afrodescendientes. Entonces nos dimos cuenta, y fue bonito que surgiera desde la misma comunidad ese interés de documentar esa parte de la historia de Calle, que para ellos es importante, pero que no necesariamente se ha documentado todavía. En ese contexto, Ana Paula, y... No, Ana, Teresa y Paula. De repente, Ana Teresa y Paula, en ese sentido, a mí me parece que hay como un breve cambio en los modos en que desde las academias o desde los espacios de poder se hacen proyectos con comunidades. Es decir, por lo general, ¿verdad? Hay un gestor o gestora, o hay un interés particular de un artista o de una persona particular que va a una comunidad y dice, mira, les traigo este proyecto, miren qué chulo, les va a ayudar un montón, les va a encantar, miren cómo esto. Y a veces eso termina bien, y a veces hay resistencia, y hay cuestionamientos, y hay, tú sabes, lugares de encono. En este caso, ustedes narran que se hace un cambio y se delega el poder en las personas que van a ser directamente impactadas por el proyecto. En este sentido, creo que este proyecto es perfecto para hablar de uno de los conceptos más importantes de esta jornada, que es desaprender. cómo utilizamos aquellos conocimientos que tenemos de un legado bastante violento y que tienen un hidden agenda para mantener las personas en el poder, en el poder que sabemos que son personas por lo general blancas, por lo general son hombres, por lo general son personas cis, por lo general son héteros, y por lo general son personas able-bodied, y lo lamento que no tenga el concepto en español, si me pueden ayudar con eso, se los agradeceré para ayudar a nuestros traductores y traductoras. Pero sabemos que están creadas todas una serie de estrategias desde los espacios de poder para mantener a toda esa gente en espacios de poder. Entonces, todo lo que ustedes están haciendo es restarle un poquito a esa estructura. ¿Cómo ha sido ese proceso en términos de las burocracias que hay que atravesar cuando uno gesta proyectos de este tipo? ¿Cómo han sido esos procesos a través del tiempo? Debido a que desafortunadamente lo que aprendemos nosotros por medio académico pues es una cosa, y después cuando uno va al campo a investigar y hacer el trabajo, pues es otra. ¿Cómo ha sido su experiencia? Pues entiendo yo que no hemos enfrentado esa complicación aún, porque como esto es un proyecto autogestionado por nosotros, del equipo, todos tenemos como el mismo fin, así que no hemos tenido ese conflicto de interés o de poder, si se puede decir así. ¿Verdad, Paula? Sí, hemos tenido también la suerte de que como estamos trabajando con este proyecto de Menumen Lab y Regeneration, ellos yo siento que han sido bien flexibles. Abiertos. Exacto. Y pacientes y conscientes, y eso ha sido bien importante para el trabajo que hemos estado haciendo, porque eso mismo que mencionaba, no queremos llegar ahí a la comunidad y decir, ah, mira, nos dieron esta beca, vamos a hacer esto, necesitamos que ustedes nos ayuden. O sea, queríamos llegar y realmente hacer un trabajo que la comunidad pudiera apreciar, que les fuera importante a ellas también. Así que eso requiere tiempo, requiere desarrollar lazos de confianza con la comunidad y de participación. Así que en ese sentido, pues hemos tenido esa suerte de que hemos podido ir poco a poco reconceptualizando el proyecto, cambiando los planes cuando es necesario para satisfacer esas necesidades y cumplir con ese compromiso que tenemos de que el trabajo que estamos haciendo, pues al fin de cuentas es para las personas de calle y que queremos que sea un trabajo que les honre y que ellos quieran participar de él. Paula, cuando tú dices que la institución que está financiando esta oportunidad, que están ahí apoyando, y apoyando más allá de financiación, están dando apoyos que ustedes han mencionado, cuando tú dices pacientes y conscientes, ¿a qué te refieres exactamente? ¿O qué ustedes esperaban que fuera? Yo por lo menos lo veo así, en cuestión de que, verdad, nosotras redactamos una propuesta y tenemos un plan de lo que queremos hacer, pero siento que ellos han sido flexibles en darnos espacio para modificar esa propuesta según vamos haciendo los trabajos, según vamos viendo cómo el tiempo no funciona, igualmente porque somos el único grupo de ese proyecto que está en Puerto Rico y sabemos que en Puerto Rico hay unas dificultades logísticas, burocráticas, hasta para recibir el dinero, que complican la situación, así que a mí me parece que el hecho de que no hayamos tenido que redactar una propuesta tan específica que diga exactamente lo que va a pasar a fin de cuentas y que nos hayan dado el espacio de ir explorando eso e ir cambiando un poquito las cosas, pues ha sido para mí bien importante. O sea que ha sido un proyecto que ha tenido el beneficio de respirar, de sentir su propia corporalidad, y de que crezca bajo sus propias reglas y sus propios términos, que otra manera de ponerlo en palabras es a través de las decisiones comunitarias, guiadas por un esfuerzo que, ¿verdad?, que ustedes están facilitando, como quien dice. El que está dirigiendo el proyecto son los miembros del Polvorín, o sea, nosotros estamos ahí para escucharlo, escuchar las necesidades que plantean y hacer lo que nosotros podamos en nuestra capacidad. ¿Y qué aportaciones ustedes entienden que está haciendo este proyecto precisamente a los modos en que los gestores culturales y las personas de la cultura en Puerto Rico y de las comunidades hacen este tipo de trabajo de preservación? Que no es muy común, ¿verdad?, que ustedes me imagino que saben muchísimo más que yo de cómo es que funcionan los esfuerzos de archivística en Puerto Rico, que son muy limitados, hay muy poquitísimos recursos y siempre se concentran en las historias grandilocuentes, ¿verdad? Este, no necesariamente se van al detalle de comunidades históricas, excepto unas muy, muy específicas. Este, ¿cómo ustedes entienden que ustedes están aportando al campo amplio de la archivística en Puerto Rico? Yo siento que de entrada estamos replanteando la manera no solo en que se preserva, sino en que se difunde. Archivos del Caribe también han comenzado antes de este proyecto de historias orales. Hemos estado bastante activos en las redes sociales, compartiendo fotografías de colecciones, muchas colecciones que están por ahí que son públicas y colecciones familiares que las mismas integrantes han ido recopilando. Y ha sido bien bonito ver todas las interacciones que han tenido ese contenido en las redes sociales y pensar, este contenido está por ahí también en otros archivos, pero ¿qué tan accesible es? ¿Qué tan accesible es tú llegar al archivo general o tú entrar a estas páginas complicadas de archivos para ir a mirar cosas versus esta página en Instagram que mientras estás mirando otras cosas te encuentras con material que no solo te apela, sino que te inspira a tú decir, tiante, ¿sabes qué? Yo quisiera saber si en mi caso también hay fotografías viejas, si hay fotografías familiares. Así yo creo que en términos de archivística, aparte de los materiales que estamos decidiendo recopilar, que claramente tenemos una visión de un poco romper con esas visiones dominantes, blancas, coloniales que han imperado en los archivos, pero también de tratar de plantear nuevas formas de cómo jugar con esos materiales, cómo presentarlos, cómo hacer que la comunidad se interactúe con ellos. Sí, volviendo al archivo en su esencia, más democrático, más democrático en ese sentido, abriendo la accesibilidad hacia la historia. y otra parte de su pregunta era por qué estamos enfocándonos en un punto tan específico de calle y etcétera, si no me equivoco. Pues estamos, a diferencia de ir a lo macro, ir a lo micro también tiene su esencia, enfocarnos en estas historias personales, porque de ahí es donde se ve Puerto Rico, en las historias pequeñas, en la casa del campo, en esta comunidad que tiene familia, que tiene niños y tiene esta memoria colectiva que se pierde. Y entonces, a la larga, la meta del archivo es cuando terminemos con el polvorín y calle y eventualmente ir a otros pueblos de Puerto Rico y repetir ese 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 proceso y y crear este archivo digital y oral que sea de de hopefully de cada pueblo y y de cada dentro de cada pueblo sus respectivos barrios y comunidades. Una, tengo dos preguntitas bien sabrosas, bien sabrosas, este la primera que me parece bien interesante porque yo le sigo desde hace mucho tiempo como puertorriqueña y diaspórica y como caribeña verdad y como afrocaribeña siempre estoy me atrae cualquier cosa que hable de mí en términos que yo verdad no había tenido acceso antes pero me siempre es una pregunta que tengo con proyectos de este tipo ¿qué guía la curaduría? ¿qué cosas guían la curaduría? o sea cuando ustedes deciden establecer límites del trabajo que o sea de los materiales que entran que eso es uno de los trabajos más fundamentales ¿verdad? ese es el real el trabajo más difícil de la archivística es decidir ok este sí este no ¿cómo ustedes guían ese proceso? ¿cómo se guía en archivos del caribe? pues esa tarea se ha vuelto mucho ya en la fase de escuchar las entrevistas y recopilar esos datos dentro de cada entrevista y por lo menos con el equipo lo que hemos hecho es destacar los elementos que nos llaman más la curiosidad o lo que nos llama más la atención dentro de esa narrativa como ciertos personajes ciertos eventos que tomaron lugar en la vida de esa persona y curiosamente hay casos donde hay entrevistas que se entrelazan sin sin querer por decirlo así y eso ha sido bien interesante como temas siguen surgiendo dentro de vidas distintas de personas que no necesariamente sean familiares o sean vecinos pero que hayan pasado por la misma experiencia y hasta ahora ese ha sido el proceso curatorial o editorial del proyecto de cómo qué aspectos estamos resaltando de esa entrevista o sea o sea que es un proceso un proceso perdóname coparticipativo co-creado entre el proyecto de archivos del caribe y las personas que están participando ofreciendo sus materiales y haciendo sus historias debe ser interesantísimo ver cómo una historia se torna realidad cuando tú tienes los distintos componentes entrando por aquí y de repente entiendes este evento que pasó aquí te hace sentido cuando tú escuchas esta otra historia eso debe ser un proceso riquísimo y hermoso pero yo también me crea curiosidad cómo ha sido la reacción de la comunidad bien positivo bien positiva la reacción ellos están muy felices ¿verdad Paula? cada vez que vamos a la casa del editorial yo siento que hemos notado como la comunidad realmente tiene ganas de contar su historia y nosotros vamos allí y ellos están bien confiados y mira tienes que hablar con esta persona cada vez que llegamos nos presentan una nueva persona que tiene que escuchar su historia porque esta persona vivió esto vivió lo otro y estuvo aquí o sea que por eso enfatizamos en la presentación que más allá que el trabajo de buscar las historias ha sido de escuchar porque hemos tenido una lista bastante larga de personas que están dispuestas a participar hay a veces lo que no hay es tiempo de escucharles a todos pero sí siento que han estado muy abiertos y ha sido también bien interesante en ese proceso de entrevistas pues ir dándole continuidad o sea pues hablamos con esta persona y nos contó de que pasaba esto y a la próxima persona le preguntamos mira y tú sabes de tal cosa que nos contaron que pasaba en el barrio y entonces así se van creando como estas narrativas conjuntas ayudamos a que las personas también recuerden quizás cosas que ah mira yo no me acordaba pero es cierto eso pasaba así y así pues vamos como tejiendo ese mapa de cómo era el barrio en aquel momento y para contestar de nuevo la otra pregunta otra cosa que nos hace distinto es que no somos un proyecto extractivo de la comunidad estamos recopilando para devolvérselo a la comunidad para devolverle una historia ya archivada de su vida de su comunidad y de su área o sea no nos estamos llevando todo esto para nosotros luego hacer lo que se nos dé la gana con la información o con la historia o sea esto es para ellos y en esa misma línea ha sido bien lindo también por ejemplo la comunidad misma nos ha dado como tareas y nos dicen ustedes están estudiando el cuerpo verifiquen a ver por qué esta calle se llama así porque todo el mundo vive en esta calle y nadie sabe por qué esta calle se llama así ni quién es la persona que tiene el nombre de esta calle y nos han dado como encomiendas para ir buscando información de su misma vida y de su mismo barrio que ellos no sabían o no tenían así que eso ha sido bien lindo también como saber que podemos estar dándole algo y que ellos tienen ese interés activo de participar y de ir creando esta narrativa de su pueblo y además que en la construcción colectiva de su propia historia que quién es mejor que pueden contar la que ellas mismas o sea para facilitar esos procesos tiene que ser una experiencia bien hermosa en ocasiones compleja en ocasiones asombrosa pero ahora yo les pregunto a ustedes cuál ha sido el momento más reconfortante o satisfaciente que han sentido desde que están integrando el proyecto cada una ahora quieres empezar tú pues yo soy yo no vivo en Puerto Rico al momento yo estoy viviendo en Nueva York para mi estudio graduado así que yo he estado de inicio trabajando en la diáspora o sea haciendo lo que yo pueda escuchando las entrevistas transcripción más ya en la segunda etapa así que para mí ese punto culminante fue cuando llegué a Puerto ahora mismo estoy en Puerto Rico para hacer un estoy trabajando en un internado acá esa ventana yo dije no 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 estoy aquí en Puerto Rico ahora pero por lo general vivo allá entonces así que llegué a Puerto Rico lo primero las primeras cosas que estaban como que en mi agenda era bajar a calle y ver a las personas que yo llevo escuchando por tantos tantos meses y y eso fue un me gustó mucho ese encuentro ver a las caras de las personas hablar con ellos caminar en el pueblo ver las descripciones que ellos dicen en su entrevista así que ese fue como mi ese fue mi por lo menos mi experiencia estar allá en persona después de tanto tiempo estar escuchándolo y y e imaginándolo como que imaginándolo según las descripciones auditivas ¿era como lo imaginaste? ¿cómo? ¿era como lo imaginaste? había cosas sí pero otras cosas no en verdad mejor mejor de lo que me lo imaginaba qué bello y tú Paula pues para mí yo creo que lo más reconfortante y lindo lo más que me ha emocionado del proceso ha sido trabajar con el equipo de la Casa Histórica de la Música Calle Llana que allí es que hemos empezado y yo siento que me ha emocionado mucho trabajar con ellos primero por conocer su proyecto que es un proyecto hermoso de documentación de la historia de la música de Calle es como una casa museo y pero más allá de eso ver la disposición y el entusiasmo que tenían de trabajar con nosotros de primera nos dijeron sí adelante aquí pueden usar todos nuestros recursos pueden hacer las entrevistas aquí esa disposición y colaboración que tenían de estar emocionados de ver que había una generación más joven haciendo también trabajo histórico trabajo de conservación en la historia de su pueblo fue bien bonito y también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos y realmente tú notas la alegría y la emoción de las personas de sentirse escuchadas de sentirse que su experiencia alguien las está validando que son importantes para otra gente ha sido bien bonito porque hemos también trabajado mucho con una población de edad mayor y son personas que muchas veces pues quieren compartir quieren socializar quieren recordar y no siempre tienen esa oportunidad y haber podido compartir eso con ellas ha sido también yo creo que lo más bonito para mí ay no te escucho no la escucho está en mute ahora sí me estaba yendo la señal para arriba y para abajo mira han pasado dos años de Zoom y todavía no lo tenemos mangado que increíble bueno mis amores creo que llegó el momento de cerrar les agradezco un mundo a Hunter College al Museo de Arte de Puerto Rico a ustedes a chicos del Caribe por estar aquí Raquel Torres Arzola por hacerme la invitación Ángel Antonio te mando un beso Yari Marbonilla te mando otro beso gracias a Melon Foundation por darles apoyo a este proyecto espero que sigan dando apoyo a muchos otros proyectos en Puerto Rico si hay alguna palabra o comentario final que tengan en esta tarde pueden hacerlo ahora pues queríamos comentarles que el 15 de julio vamos a tener una actividad en calle como un tipo de presentación de todo este proyecto que hemos estado haciendo todavía no hay muchísimos detalles pero pueden estar pendientes a nuestras redes en Instagram y en Twitter archivos del Caribe y van a si nos siguen por ahí van a poder estar viendo lo que estamos haciendo y pueden estar pendientes para que nos visiten el 15 de julio en calle y conozcan a la comunidad y conozcan más de lo que hemos estado haciendo Hermoso en el chat si usted está este aquí espero que en Facebook también puedan buscarlo está el Instagram de archivos del Caribe búsquelo por Instagram creo que tienen Facebook también entiendo que sí no sí sí pero no estamos tan activos en Facebook somos más activos en Instagram y en Twitter también quiero recordarles a las personas que están atendiendo las jornadas que a las 4 de la tarde habrá una conferencia magistral me parece con Frances Negrón Montaner llamada Antes de la Catástrofe bueno mis amores thank you very much muchísimas gracias por estar aquí sigan disfrutando de su sábado y de las jornadas que están mira maravillosa gracias y buenas tardes besito para todos gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.